Amigos de ProLatinos Games no olviden en suscribirse y si ya lo hicieron de activar la campanita de notificaciones para próximos trabajos recuerden es muy importante contar con el apoyo de todos ustedes si les gustó este vídeo dale un me gusta por favor sin más preámbulos pasemos ya me sacó la partida me mataron me mataron me mataron va otro para ahora ay que verga che boludo negra que verga esto chota 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 vamos a apujarle estoy yendo por la derecha estoy yendo por la derecha yo estoy igual aquí por la derecha también donde esta como esta si me estan encuñando me estan encuñando ya bajaron por la derecha y si pero llevo y me matan de enfrente a ver que no oye que vamos a la gente que estan por la izquierda no se donde esta el gate donde esta los que estan por la izquierda me estan matando por enfrente boludo me estan matando por enfrente es culpa de los que estan ahi muchachos vamos ponganse las pilas boludo yo voy a sacarla detrás de perro dígame por tu lado estan entrando parta si es el lado izquierdo no me puedo pulsar por la derecha porque me matan me estan matando me estan matando del equipo habla de ping en el medio avanza puto experta por la cacerina por la cacerina ahhh me mataron en la derecha a la mierda a la mierda ¿escuchan ese? a ver que estoy quedando a la mierda Me la pego Va uno 6G para allá Pará, pará que me pegaron un bombazo Ahí los culinos Me están matando bombazos Pero le estoy tirando con todo Vamos Estoy solo a la derecha, me dejaron solo ¿Taino? ¿Dónde está? Papá anda aquí en el mal Estoy adentro, Sechi, abajo, estoy adentro Aguantale, aguantale, aguantale Aguantale, aguantale, aguantale No, 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 corre, corre Sechi, me quedo sin balas Párate ahí, voy a recargar Vamos a andar con esta puta Tocaré un castillo Me mataron, me mataron Me mataron también a mí Pero me llevé dos Vamos, vamos, vamos Vamos todos al centro Vamos a romperlo Si puede ir con más, ¿verdad? Si No Sí, sí Me llevé a tres Ah, me estoy re empatado Una más, una más, una más A ese chico ¿Cuánto morí, boludo? ¿Nueve veces morí? Ay, la banda Nueve de nueve, boludo Me mató, boludo Abajo uno Bueno No, no, salí negativo, boludo No, 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 no ¿Pero me mataron a ganar monos? Sí ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo te tiran bombas de monos estos? Sí, le dan Contra él No, andar con esa tócar es un castillo No sé cómo pueden jugar con esa mierda Pero juega con el arma que te sea más cómoda, ¿verdad? Juega con la chery Si quieres Su puerta era de la izquierda, pero bueno Ah, puta Yo creo que se van a pegar Ya me mataron, boludo Está ahí en el medio No Si, ya, ya Ahora que lo llevo Dos por arriba Dos por arriba No lo mato, macha corta, boludo Tres tiros de shery De... Oye, esto le pegue Va otro No, ¿quién está por arriba? Dios sabe Yo le estaba cuidando Te acusame No llevo, boludo ¿Están arriba? No voy para arriba No, 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 no Ah, creo que no están Voy, 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 voy Voy para posición Voy para posición Voy para posición Arriba, va para arriba Va uno Va dos Dos por arriba Bueno, espera, boludo Hijo de la mano Mataron en el medio Gustavo Abre, métete, métete, métete Espérame Seichi, voy para allá Espera, espera, Seichi Me mataron ¿Qué crees que a siete y solo, boludo? Ahí voy, ahí llegué ¿Estás aquí? Sí Métete, boludo Seichi Estoy corriendo Lo más rápido Pueblo ¿Estás metido ahí adentro? Sí Sí Lo estamos masacrando aquí Párate, párate, párate Voy a recargar No, de pinga Madre, las granadas infelices Arrastradas, mortalidad No, de pinga 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 Ahí no voy Detrás tuyo Hay uno atrás Hay uno atrás Hay uno atrás de la escalera Oh, me mataron de la derecha No, de pinga Es que yo no sé dónde está Esparta A veces lo veo No, no Dejárese, marica Están adentro, Seichi Ven, ven, ven Ven, ven Derecha, por derecha Cubro derecha ¿Qué? Un racha en el centro de adentro Ay Ahí, me mataron Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja No, de pinga No, de pinga Estoy yo Vén, dé, 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 dé ... Estoy solo Si pues, sacó al otro lado No, estúpidas granadas Me tienen harto Van todos por ahí Por abajo Listo, le hicimos percha Percha le hicimos Lo operamos Lo emparchamos y lo debimos coser Que yo no tomo la leche Que se metan las granadas 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 Yo también Que vos me tiras No, pero Que se metan las granadas